¿Dónde pudo hacer el gol? Aguantame que peinó Manzuki, cierra mercado atrás para Caballero, se equivocó. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Revich! ¡Gol! ¡De Croacia, señoras y señores! ¡De volea! ¡De volea a los 7 minutos 50! ¡Lo hizo Revich! ¡Un error tremendo de Caballero por querer jugar con el pie! ¡Hay que reventarla! ¡Termínenla con el pie! ¡Caballero, señoras y señores! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Señoras y señores! ¡Hay gol de Croacia! ¡Error, grave error de Caballero! ¡Lo habíamos anunciado en el primer tiempo! ¡Y Caballero comete este grosero error cuando se venía para el campo de juego el Pipa Higuaín! ¡Croacia le está ganando a la Argentina por 1-0! ¡Queda Modric! ¡Que no le pegue! ¡Modric! ¡Encara Modric! ¡Le pegó al arco! ¡Oh, golazo! ¡Que no le pegue! ¡Golazo de Modric! ¡Señoras y señores! ¡Croacia 2! ¡Argentina 0! ¡Que no le pegue Modric! El equipo argentino derrumbado después del gol Sin plan, sin reacción Con esos dos déficits que habíamos marcado en la previa con Fabián El futbolístico y el anímico ¡Larco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Croacia! ¡Golazo de Modric! Y lo quería liquidar en esta nomás Y lo liquidó en esta A los 35 minutos Otamendi que lo tenía mano a mano Dijo a dónde va Va para acá Va para allá Fue por afuera Afuera del área Sacó un derechazo Tremendo contra el palo izquierdo No pudo reaccionar Cavasera y Modric El bueno de Modric Esto vale Cobas y Rakitic Está el tercero 3 a 0 Gol de Croacia 3 a 0 Gol de Croacia 3 a 0 Esto no había que permitirlo Los goles en contra Queridos argentinos Duele El corazón Es una amargura enorme Da gana de llorar Pero hay que bancársela Rakitic Señoras y señores Gol de Croacia 3 a 0 Es concierto total 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 El tema es que el equipo argentino Así de esta manera Podemos hacer todas las especulaciones Todas las cuentas Aferrarnos A la fe A la ilusión Estaerkil Nutre Una Esta persona Es concierto total